¿Qué te está pasando? Me gustas arrañar que te desee Me llegas a ver y esperar Es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no va a estar ¿Qué es esto que me invita a vivir? ¿Qué me da la ilusión? ¿Y qué será esa fuerza que todos unos De dos en dos? ¿Qué será la fuerza de tu corazón? ¡Hola! Me nace Casi los cuerpos lleguen a su mar Templo solo con la idea De los ojos en tus labios Y de besos murieron Puedo dormir No vas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo Con hilos de mi ansia De cinturón tus piernas cruzadas En mi espalda Donde tus dedos son las agujas Que dan cuerdas de montón Que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Nunca que te llena Si te abraste te acerque a Dios Es un sentimiento Y una obsesión Si la fuerza lece el corazón Es algo que te lía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Y te hace profesar Que crea confusión Lo que es la fuerza del corazón Es la fuerza que hoy te llevó No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como cuando pierdo la vida Y luego me la das Y es que lo que... La fuerza se gana la mente Va por ahí Y se quita Y no es más que un chiquillo Traverse Provocador Da la fuerza del corazón La fuerza del corazón Sabes que te llevan Que te llena Que te arrastra Que te acerque a Dios Es un sentimiento Y una obsesión Si la fuerza es el corazón Es algo que te lía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Segundo que es la fuerza del corazón Es la fuerza que hoy te lleva Todo el mundo Te hace manos al cielo Eres un sentimiento Si la fuerza es el corazón Es algo que te lía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Y te hace tropezar Segundo que es la fuerza del corazón Mi esfuerzo de esta noche Es estar aquí Y representar cada uno de ustedes Cada uno de nosotros Dándole un beso A este talento gigante Inmenso que tiene España Alejandro te queremos Alejandro te queremos Alejandro te queremos Alejandro te queremos Un abrazo Lúltima vez Es algo que te lía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Y te hace tropezar Es la puerta que te lleva Gracias por ver el video